¿Y esto? Ah, míralo, ábrelo ¿Qué es? Contigo hasta la luna, mi amor, contigo hasta la luna Ábrelo, ábrelo Siento que nos volvemos a ver Deja que todo vuelva, no hay que temer Es solo una locura lo que vamos a hacer Esa es la historia que nos verá crecer And tonight we're going out of the fire We're gonna get away We're gonna get away Maldon Fue otro amor, una feña Solo mi última cosa queda hacer Vamos a estar volando hasta el amanecer Solo mira la blusa que va a aparecer Este es nuestro día, desaparecer Fue otro amor, una feña Now tonight we're going out of the fire We're gonna get away We're gonna get away Black, we're gonna get away We're gonna fly away My Lord, for the time I won't forget Siento que nos volvemos a ver Deja que todo vuelva a lo que teme Eso ya no es lo que vamos a hacer Quiero estar contigo y poder volver ¿Se acabó? Fly, we gotta get away We're gonna get away We're gonna get away We're gonna get away We just can't wait Just go fly We just can't wait We're gonna get away We're gonna get away We're gonna get away Gracias por ver el video.